¡Suscríbete al canal! 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 salgan aquí en este caso hay que presionar por la unidad bajo el power cuando le debemos estar los presionamos y cuando digamos digan que suelten esta tecla la que es power la suelta aquí según puede variar según sea su modelo aquí pueden ver ya está haciendo el proceso ahora soltamos la otra tecla porque ya lo indicó vamos a esperar a ver que arranque lo que es el jailbreak y sea exitoso si no es exitoso volvemos a reiniciar la pc y vamos a intentarlo de nuevo si no flasheamos e intentamos otra vez hacer el proceso bien el jailbreak como pueden desnotar terminó con éxito y aquí pueden ver ya entró de nuevo otra vez sin necesidad de hacer el bypass pero a los segundos se vuelve a bloquear y volvemos a entrar y tener lo que es la actualización vamos a darle don vamos a apagar la pc y vamos a iniciarlo otra vez aquí pueden ver que de actualización vamos a esperar a que arranque la pc otra vez y así iniciamos vamos a hacer el proceso bien amigos aquí ha iniciado la pc pueden anotar y vamos a entrar a la herramienta aquí es de darle doble clic a la carpeta y van a denotar que el dispositivo sigue pidiendo actualización vamos a entrar y aquí está el archivo y los créditos al creador obviamente como siempre sólo van a utilizar este archivo la versión 1.7 de esta herramienta en este caso yo le voy a dar clic derecho aquí y le voy a extraer para hacer el proceso en este caso pide una contraseña ustedes solo la colocan la contraseña también está ahí o la pueden tomar desde aquí como ustedes ven simplemente le damos a aceptar y listo vamos a la herramienta vamos aquí le damos doble clic le abrimos y nos pedirá de que conectemos el dispositivo ya con el jailbreak hecho bien aquí está la herramienta va a pedir que conectemos el dispositivo lo conectamos lo detecta aquí le podemos dar confiar si gusta y aquí está como pueden ver dice el jailbreak simplemente es de darle aquí donde dice ssd aquí pueden ver perdón es aquí donde tenemos que darle un tether bypass un clic nada más y a esperar y y ah 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 ¡Gracias! Ya nos quedó en el menú otra vez Desconectamos Y ya podemos utilizar el dispositivo Con total normalidad Vamos a apagar Aquí apagamos Y volvemos a encender Ya está encendido Totalmente funcional Ya lo volví a apagar Lo volví a encender Pueden apagarlo a encender las veces que quieran A veces es necesario tener un chip adentro con bloqueo SIM Pero en este caso con la herramienta y la actualización Ya no es necesario Espero les sirva Cualquier duda hacérmela saber en la caja de comentarios Si es primera vez que ven el video Pues con su like y su suscripción Me ayudan un montonazo Nos vemos en la próxima Saludos a todos